...coven artista que solo tiene 15 años desde San Clemente. Se llama Camila Torres, estudia en el Liceo de Cultura y Difusión Artística. Quisiera invitarla a este escenario para compartir. Vamos a darle un fuerte aplauso a Camila. Vamos a presentarles una canción que se llama Ojos Mojados. Con las siete llaves de tu silencio, con las alas rotas para volar. Niña de los ojos, sol naciendo, yo te he visto llorar. ¡Gracias! 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 No hay siglos para olvidar Y sentimos frío, vacío el universo El sendero inverso de la soledad Se hizo noche el día, se quebró el tiempo Y nos abrazamos para ayudar Aprendimos con ojos mojados Que nunca más seré igual Háblame del sol de algún país ¿Dónde puedo estar? ¿A dónde irme? Sin esta lluvia en mí ¡Vamos! 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 Vuelve por favor, el aplauso para Camila Solo quince años Quiero decirle que además Estudia ella su instrumento en la flauta